que chau gente en este vídeo les voy a enseñar a cómo producir de manera infinita ya sea pasteles o jarabes o todo lo que tenga que ver con los invernaderos ustedes no van a tener que estarle dando nada de mantenimiento al invernadero para estar recogiendo las verduras o sea se van a recoger de manera automática o a las abejas para estarles poniendo flor rara o sea van a estar produciendo miel de manera infinita con este sistema de invernadero que les voy a mostrar aquí en el vídeo eso sí tienen que tener comprado el dlc de bobsdale recuerden que ese dlc abarca lo que es el scorcher el aberración y la extinción ya voy a estar trayendo más seguido este tipo de contenido al canal poco a poco porque también estoy trayendo noticias cada semana y también les voy a estar trayendo un gameplay ya sea un raid o cualquier otra cosa pero que sea un gameplay directo del juego entonces van a ser noticias van a ser guías y tutoriales o trucos y un vídeo de gameplay eso es más o menos lo que voy a estar abarcando en la semana en mi contenido más los stream en la plataforma de twitch que también prácticamente he estado trayendo ya streams diarios ahí a la plataforma y quiero continuar con ese ritmo y ahora sí ya dicho todo eso gente ahora sí quiero mostrarles el super invernaderos que les tengo listo para este vídeo muy bien gente miren primero antes de empezar con todo lo que les voy a enseñar quiero explicarlo esto rápido para los que no lo sepan estos cristales le dan un buffo de 300 por ciento de efectividad a los huertos vean aquí estoy viendo el huerto y ahí se ve que dice greenhouse efecto eso el greenhouse se refiere que es los cristales los verdes ese 300 por ciento es para que den más más rápido el producto como pueden ver aquí arriba que dice harvest bonus ese bonus de 20% lo sacas con la pala vean esta pala que tengo aquí esta pala es del dlc de bobstel esta pala para prácticamente todo lo que les voy a enseñar aquí en el vídeo es de ese dlc para que le saquen bien el beneficio a las cosas les recomiendo que con la pala ustedes siempre le den ese buffo todavía extra a los huertos miren ahorita dice 20% porque ya este huerto ya está entregando producto me voy a meter dentro de él y ya está dando el lote o sea si ustedes ponen un huerto completamente nuevo no les va a salir nada como pueden ver ahí ustedes van a sacar la pala y le van a dar y les va a salir 30% porque está creciendo o sea va a ayudarla a crecer un 30% ya cuando crece les va a dar ese buffo de 20% que es la cantidad o sea más cantidad de producto de lo que les daría sin la ayuda de la pala esto lo estoy explicando porque mucha gente todavía sigue sin conocer los beneficios de esta pala en los huertos obviamente esta pala también sirve para buscar agua en algunos lugares vean aquí vean dónde estoy en el puro desierto y así ya no batallan con lo que es estar tomando agua ustedes también pueden meter aquí cantinfloras y se les van a llenar vean esta cantinflora está vacía la metes y ya se llenó como pueden ver para eso sirve también la pala la verdad es muy útil no siempre está saliendo tienen que ir buscando a dónde sacar el agua pero también les puede servir mucho para eso y acuérdense que también tienen están los mapas del tesoro que es para lo que todo mundo las conoce las palas estas para buscar tesoros no más quería explicar esto porque los verdaderos bueno antes de empezar con los verdaderos beneficios normalmente uno aquí en los huertos uno tiene que entrar y sacar la verdura y ya tenerla que depositar uno en refrigeradores o comederos o lo que uno quiera no sean todas estas cosas se lo tiene que hacer uno manual esto que les voy a enseñar es para que ustedes ya no tengan que hacer nada de estas cosas de manera manual todo sea automatizado primero vamos a tener una zona así con los cristales y después vamos a conseguir la carreta esta carreta también es del dlc de popstec la carreta vean ya una vez que ustedes es de nivel 22 la carreta pero como pueden ver tiene la imagen aquí que es del dlc este dlc realmente da muchos beneficios y eso que ahorita estamos hablando de que nada más está el mapa del scorcher para en este momento que estoy haciendo el vídeo todavía no sale aberración pero cuando salga aberración os va a agregar todavía otro montón de cosas que ya si tú ya pagaste por los scorcher ya tienes lo que vaya a salir en aberración o sea ya lo tienes no tienes que volver a pagar y también tienes cuando salga extinción porque van a salir otro montón más de cosas y beneficios o sea realmente este dlc si trae muchos beneficios el comprarlo pues prácticamente como cualquier cosa que salió en arc anteriormente desde el arc survival evolve cuando salía génesis 2 génesis 1 pues extinción en aberración todo tenía beneficios a la hora de comprar las cosas esto lo digo porque sé que mucha gente llora por lo que es pay to win pero arc siempre ha sido pay to win siempre la primera vez que salieron dragones eran de pago los dragones ya después con el tiempo lo fueron quitando pero la primera vez eran de pago vean ustedes van a poner la carreta en esta sección aquí ahorita les voy a poner una imagen para que vean todos los dinos que se les puede ensamblar esta carreta yo estoy usando la tortuga porque en verdad se me hace muy cómoda a la hora de acomodar estructuras o construcciones las he probado con los megaterio pero con el megaterio a veces se me buguean algún tipo de estructuras o construcciones que quiero hacer así que mejor he optado por la carbonemis o también son los de odículos una buena opción porque son pequeños vean para empezar con la construcción lo que vamos a hacer aquí vamos a poner esto 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 y esto vamos a rodearlo así de techos esta estructura que yo les voy a enseñar va a hacer una construcción para que cuando los huertos crezcan se manden directamente a los comederos sin que ustedes estén recolectando ustedes van a poderse desconectar o irse y cada que están creciendo las cosas en los huertos se van a estar transfiriendo automáticamente a los comederos como pueden ver vean el comedero ya tiene aquí una opción para bloquear o habilitar el recibir cosas de las carretas la habilidad no es del comedero o sea el comedero no es realmente el que tiene la habilidad sino la carreta la carreta es la que da la habilidad o sea repito no el comedero es la carreta cualquier cosa que tú le pongas aquí a la carreta en un inventario se lo va a transferir al comedero vean va a ponerle un cajón de madera esto esto lo estoy explicando para que entiendan ustedes todo esto miren vamos a poner aquí pues la la verdura y vean está la verdura ahí y ahorita se va a desaparecer porque va a aparecer en el comedero ya desapareció ahora vamos al comedero y ya está aquí esto no nomás se puede con estos comederos también eso también se puede con los comederos de madera o sea son los dos comederos pues una manera que hay para meter la leche de dragón a los comederos tec es poniéndola pues aquí ya ven que normalmente si tú metes o sea intentas meter la leche dragón ya sean los comederos son los refrigeradores no te lo permite pues puedes ponerlo aquí y ya estando ahí bueno miren voy a dejar esto para que vean que no se transfiere nada más se transfieren los consumibles como pueden ver aquí se transfirió la leche pero no esto a las cosas que no son consumibles no se transfieren esto si se va a transferir porque es un consumible o sea que le estás bebiendo agua vean se fue voy a pasar esto y todo esto se va a pasar porque el chitín también el juego lo considera como comida si lo pasaba no lo pasaba bueno en el chitín no lo pasa bueno el chitín no lo pasa pero como si es comida de dinos tú si lo puedes meter en los comederos vean si lo puede meter igual que hace pocos no sé si miraron que tenía piedra ahí la piedra también la puedes poner porque los golems comen piedra pero los comederos esa la carreta no lo transfiere es ahí un dato curioso pero como pueden ver ya dentro del comedero tec ya está metida la leche y la leche aquí dura lo que es un día creo que 20 horas o 22 horas ya tiene bastante durabilidad la leche aquí dentro de los comederos tec si yo quito el comedero tec ah mira ahí está la piedra tirada y meto todo aquí vean aquí está donde va a pasar un tiempo y va a transferir todo a la ahí está ya lo transfirió todo esto lo explico porque es para que entiendan o sea todo lo que voy a hacer ahora una vez ya que está todo eso explicado entonces lo que yo pensé fue dije entonces si todo esto transfiere a la hora de que crezcan huertos quiere decir que todo lo que crezca en el huerto lo va a ir transfiriendo y si efectivamente si tú siembras digamos mejor berris todos los huertos los haces de mejor berris todos 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 a la hora de que esté creciendo el mejor berris y van a ir llenando o sea tú puedes poner aquí en todo esto hileras y hileras de de comederos para que estén automáticamente llenándose yo en mi servidor oficial así lo tengo ya automatizado ahorita que termine de explicarles esto les voy a poner aquí unas imágenes bueno más miren antes de empezarlo dejen voy y les pongo unas imágenes del servidor oficial bueno miren aquí estoy en el servidor oficial vean cómo tenemos acomodados los cristales de hecho aquí los tengo separados para que las cosas que genera este invernadero de aquí no lo recojan esos comederos que están ahí abajo este que tengo aquí es 100% de puro tinto berri grande suya está hasta lleno donde ya se produce dos a demasiado tinto berri bien aquí les hice espacio y así llenaron en cuanto lo saque se van a va a jalar lo que tienen ahí los demás invernaderos pues los comederos ya lo jaló todo lo que tenía ven aquí tenemos o sea tinto berri ya o sea para estar haciendo jarabes y jarabes y jarabes todos estos comederos siempre se están llenando solos por este por el invernadero este que es full tinto berri puro tinto berri aquí abajo tengo acomodado estos dos que son de puras verduras de puras verduras son los dos grande hasta están llenos aquí donde ya se llenaron todos los los comederos o sea uno no los tiene que estar recolectando si nosotros tenemos aquí y le sacamos toda la verdura esto los mismos invernaderos los van a llenar vean acá también hay otro golpe esa de entonces ustedes pueden poner ya sea de narco berri o steam berri o si quieren mejor y estos pueden poner mejor berries y van a estar siempre o sea teniendo de a montones de este tipo de verduras ahora sí vamos a seguir con el vídeo ahora sí ya que ya vieron ustedes un poco más cómo va a funcionar todo esto vean al poner los huertos los van a poner aquí en la orilla para un bueno miren para una buena manera de empezarlo a para los que no no se fijaron o no pusieron atención de cómo fue que los acomode miren vamos a vamos a empezar colocando el de una esquina vamos a poner este y este tres de un lado y tres de el otro tres y tres ahora el día aquí en vez de ponerlo así que se ensamble completamente lo van a liberar el ensamblamiento y se lo van a traer un poco así para abajo que sobresalga así un poco como pueden ver ahí sobresalió un poquitín y ya una vez que salga ahora sí ya lo colocan y luego ya le ensamblan los seis empiecen por este que sean los seis uno dos tres cuatro cinco seis está los seis porque les digo eso porque aquí atrás le van a poner una pared así de marco que sea de marco doble para poder acceder a esto como pueden ver por aquí porque esta zona de aquí va a estar sellada o sea no se va se va a dificultar el acceso aquí ya ponen por sus otros seis igual levantan seis de este lado recuerden de seis porque si no no les va a dar el límite porque tiene límite de la carreta y luego ya después ponen este pero aquí le ponen tres van a poner tres cuatro así lo van a dejar cuatro van a poner cuatro van a dejar dos libres si quieren o yo les recomiendo que dejen aunque sea así dos libres ya después van a poner aquí miren este techo de que sea en serio que sea de cristal no lo van a usar de metal ni de otra cosa que sea de cristal cuatro techos estos techos son para que no estorben el efecto del cristal porque si ustedes le ponen digamos techos de metal a la hora de que se los pongan ya no le va a dar el bufo ahí arriba y aparte vean cómo se pone miren lo voy a quitar no sé si eso le pase también a otro da pero a mí me pasa eso con los techos de metal entonces vamos a poner los cuatro de hecho ya está se está bugeando como pueden ver los deja montarse y desmontarse yo les digo las carbonemis porque vean los deja pararse y aquí los va a dejar meterse miren agachados por eso les decía que le dejaran así cuatro ya desde aquí pueden revisar todos estos ustedes a ponerles fertilizante y se los ya se me se cruzan agachados y ahora sí una vez que está así tienen que revisar que tengan el efecto de los cristales de eso tiene eso depende mucho de cómo los acomoden ustedes como pueden ver ahí tiene el greenhouse efecto 300 por ciento que es el efecto de estos cristales que están aquí y lo va a sacar de ahí estos cristales ustedes no lo pueden construir en la carreta a no ser que quieran poner pues menos huertos en 0% 0% 0% esto sí me marca que tienen efecto por estos cristales de aquí lo que pueden hacer ustedes si no quieren pues usar esa como esa construcción va como pueden ver aquí vean me marca 300 por ciento de efecto lo que pueden hacer es poner más de estos así pero tendríamos que quitar tendríamos que quitar este este de aquí en medio este vean todos tienen el efecto de la green house del 300 por ciento porque están en el sol pero lo que le falta miren voy a quitar estos de aquí voy a dejar nada más esto ha sido de las orillas lo que le falta es el agua como pueden ver dice que no está irrigado entonces ustedes dirán cómo le vamos a poner agua como dicen no irrigado si ya tiene el efecto del invernadero el 300% yo están las dos opciones está hacia aquella o se lo ponen ustedes directamente aquí a la carreta como se la estoy poniendo yo ya depende de ustedes si no les da en caso de que no les dé el 300% con estos cristales pues pueden como quiera pueden usar estos pero ya es ya es de cada uno de ustedes entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle el efecto de la pala que es el 30% como pueden ver y le vamos a meter fertilizante y la semilla pero en eso no va a crecer porque no tiene agua ya tiene el fertilizante tiene la semilla y todo pero le falta el agua estos dos contenedores son oficiales estos ustedes ya los tienen este es de 2500 de agua y este es de 5000 de agua este es del dlc del bob stale este es de 100 mil de agua 100 mil o sea equivale a 20 de estos a 20 uno de esos es que este este dlc está hecho para esto del invernadero entonces qué es lo que vamos a hacer aquí como traemos una cantinflora bueno entonces vamos a agarrar una cantinflora que tenga así agua se lo vamos a meter y le vamos a estar picando y como pueden ver está parpadeando miren donde está agarrando agua vean cada picada que le das de la cantinflora dentro le suma 200 ya tiene 11 mil 11 mil 11 tiene de agua le voy a picar una vez y va a tener 11 mil 200 vean una bueno aquí me da 11 mil 300 entonces con una sola cantinflora te puedes quedar así picando esto es igual en oficial yo la lleno igual en oficial estos y ya cuando lo llenes completamente va a tener sus 100 mil ahí de agua entonces miren si yo pongo uno en el suelo como éste dice irrigado porque está dentro del rango grande si irrigados de 0 de 600 1 de 600 donde ya lo está llenando pero ese no va a llenar al de la al de la carreta me voy a poner el rango para que lo para eso está dentro la carreta del rango del barril como pueden ver es un rango grande y la carreta no se está llenando porque dice no irrigado o sea no no le afecta pues no le hace el bufo no irrigado entonces que es lo que vamos a hacer para nosotros poder tener ese beneficio de ese tanque para poder tener ese beneficio del tanque pues lo que vamos a hacer es ponerlo en la carreta o pueden ver lo pueden poner aquí enfrente si quieren lo pueden poner central o sea no importa donde lo pongan no le va a afectar a los a los el efecto del cristal miren de invernadero 300 por ciento 300 por ciento como pueden ver 300 300 no le va a afectar entonces qué es lo que vamos a hacer llenarlo de agua pero lo que yo hago en oficial es poner tres de estos barriles pongo uno lo más que me deje en la orilla y luego pongo otro aquí y ya pondría el tercero ahí están los tres barriles entonces como ya tengo tres barriles ya tengo 300 por ciento de efectivo 300 por ciento 300 mil de agua porque cada uno tiene 100 mil pues ya no me lo que va a hacer es llenarlos con las cantinfloras de gente me pongo a llenarlos miren aquí ya casi lleno este como pueden ver ahí se ve que está consumiendo el agua a todo lo que da porque le está repartiendo a los a todos los los cajones de verduras que tengo ahí ya le está chupando el aguas a todo lo que es entonces vamos a llenar los otros dos para que también pues le den soporte o sea pues qué mejor tener 300 mil de agua en vez de no más 100 mil entonces como son tres cada uno equivale a 20 eso ha de cuenta que aquí tenemos 60 de contenedores de estos de los de metal 60 de esos de metal es a lo que equivalen estos tres contenedores de madera del boxtel realmente ese dlc es muy bueno todo eso todavía sumarle lo del tren pues trae skins a que puedes también a lo así saurio ya tiene todavía más beneficios y estamos hablando de que también vienen todavía un montón más de beneficios cuando salga aberración y otro más de montón de beneficios para cuando salga extinción así que si se lo preguntan pues la verdad es que yo sí recomiendo comprarlo como contenido pero ya depende de cada quien va porque pues al fin y al cabo es el dinero o sea de cada quien vean aquí ya se están llenando los los cajones como pueden ver ya están agarrando ya un poco de de agua entonces ya al tener así los tres pues prácticamente ya no más sería hacer que crezca vean ya está creciendo aquí el al cual fue el que le puse al de hasta abajo creo no si miren ya está generando de hecho como ya está generando como pueden ver estos estos de aquí no alcanzan eso es otra cosa no tiene lo va a sacar esto para que no tiene mucho rango los cajones y si es muy corto hasta eso eso sí es muy corto recuerden que le pueden poner comederos de madera o le pueden poner los comederos tec yo en aquí como se van se van a ir llenando vean ya empezó de hecho a transferirse vean ya se transfirió una parte en vamos a ver y ya no están ya volvió a generar y ahí lo va a transferir ya lo está transfiriendo aquí yo le tengo para que eso se se produzca súper rápido miren voy a poner otro y ya pues prácticamente así ustedes pueden tener bien ya todo el que obviamente pues yo lo tengo acelerado va pero esa es la idea en oficial o sea yo les mostré ahí como están atascadísimos los comederos siempre se están llenando ya aquí no va lo que tú tienes que hacer es estarlos revisando el fertilizante porque ya lo de la pala ya no lo vas a hacer eso nomás se hace una vez lo de darles el bufo de la pala lo de los cristales ya una vez que lo tengas bien acomodado y pues prácticamente pues venir a rellenar los contenedores no es molestia y aparte son 300 mil de agua o sea esto le dura yo creo que les dura una semana o más para aquí que los vuelves a llenar y entonces lo que ustedes pueden tener es una carreta o dos de puras verduras pueden tener otra carreta de puro narcótico otra de puro estimulante otra del tintoberry que es para los jarabes y ya van a tener ahora sí un farmeo industrial de todo lo que viene siendo el invernadero a las verduras los berries todo lo que ustedes necesiten que se farmé bueno eso es uno ahora les voy a explicar los beneficios de el oasisaurio porque el oasisaurio como muchos saben todo mundo te va a decir que sirve para revivir dinos aquí en el agua y si si es cierto si sirve para revivir dinos muertos si los dinos ya están castrados no los revive sin estar castrados a los revive castrados pero lo revive en bebé para que los vuelvas a criar eso es que si tú le llegas a robar una estadística a alguien de un karcha o un buen dino de un buen buen daño una buena vida y no está castrado pues aquí los revives porque ya cuéntese que ahora que mueren los dinos sueltan el alma y aquí ya te quedas tú con la estadística y esta agua como ven esto azul que me pongo esto te quita la enfermedad del pantano en la que uno usa los antídotos para curársela no la bueno de hecho creo que la mega rabia creo que cualquier enfermedad te te cura en esta la que es para curarse con estos antídotos nada más con el simple hecho de meterte aquí el agua se te cura esa enfermedad o sea la verdad es muy buena por ese lado pues entonces otro de los beneficios que tiene es que este funciona como es un super invernadero o sea si aquello les gustó lo de la carreta vean o sea aquello está bueno no más que necesita mantenimiento de lo que es el fertilizante y el agua pero la recolecta es automática a lo que está allá en la carreta ahora esto aquí con el oasisaurio es invertido no necesita mantenimiento pero tú tienes que venir a recolectar o sea en cualquiera de los dos tú tienes que hacer algo en el oasisaurio es mantenimiento automático lo que es agua y fertilizante todo eso es automático nunca necesitas hacer nada eso nada más venir a agarrar las verduras nada más está recolectando o sea que el jugador tenga la constancia de estar recolectando o sea esto va a ser su decisión y este es automático o sea la recolecta como pueden ver en los comedoros es automática pero tú tienes que venir a estar checando el agua y el fertilizante o sea que les voy a dejar a su opción lo que ustedes quieran usar ahora cómo funciona el oasisaurio si tú pones en el oasisaurio recuerden que puedes construir arriba de él si tú lo pones vean automáticamente el oasisaurio ya le da el efecto del cristal del invernadero el 300% y vean irrigado 600 de agua fertilizante auto fertilize o sea ya tiene fertilizante esta marea tiene agua ya tiene fertilizante y ya tiene el bufo del 300% todo lo que tú pongas aquí arriba del oasisaurio es así todo todo tú ya no más súmale que pues le vas a dar tú el bufo de la pala ahí está tiene su 30% más entonces ya le metemos semilla bueno es más fertilizante ni necesita ahí está ya agarró ya ahí va a ir creciendo y va a ir generando automático yo intenté hacer con la carreta aquí arriba y la carreta no agarra nada del bufo del oasisaurio nombre se hubiera agarrado esto hubiera sido lo mejor de lo mejor que no tuvieras que darle ni mantenimiento ni recolecta pues ya el pinche juego ya se jugaría solo así que pues yo entiendo a que por eso te pusieron esta opción o sea o recolectas una cosa o atiendes otra pero como pueden ver aquí ya está creciendo esto recuerden que yo tengo para que crezcan más rápido todo esto ya creció ya está generando y no necesita agua no necesita los cristales nada o sea nomás con que lo pongas tú nomás vienes le sacas no necesitas meterle fertilizante ya está generando o sea no necesitas meterle nada de eso pero eso también funciona con los panales tú pones un panal y vean el panal no necesita la flor rara el mismo oasisaurios le da flor rara a los panales o sea nunca se te van a morir esto para los oasisaurios si está súper mega bueno esto yo en mi en el oficial yo yo tengo así o sea que esto se recolecte en automático las verduras porque se me hace más fácil nomás está rellenando el fertilizante del agua que se recolecte y el oasisaurio lo vamos a usar para poner unos 30 o 50 panales y ya nomás está recogiendo la miel de aquí de los de los panales pero si ustedes quieren usar este otro porque a lo mejor va a haber alguien que ganó o sea es que quiero tener los panales y quiero también nomás está recolectando las verduras pues aquí está este método el de recolecta y de hecho ustedes pueden tener aquí o sea pueden tener también vean cimientos o sea también se puede construir aquí para poner ollas porque a las ollas también les va a dar el agua miren aquí tengo ollas vean a las ollas también les da lo irrigado como pueden ver miren ahí dice agua cero pero ahorita se va a poner en diez mil irrigado ahí está irrigados a la derecha está entre paréntesis donde si tiene agua no más no tiene la energía pero pues también se le puede poner ya sea lo que ustedes decidan pueden poner una turbina o un generador una turbina me refiero a estas si los deja colocarla esa ya le va a dar energía a la olla ya tienes energía pero si no quieren usar la turbina igual pueden usar un generador pues ya de una manera más más segura no sin andar batallando que con lo del viento y a lo mejor aquí si no agarra ya se agarra y ya y ya puedes poner refrigerador más cimientos puedes poner refrigeradores eléctricos puedes poner más ollas y aquí mismo tienes todos los cajones o sea puedes poner muchos aquí si el límite de estructura es pero obscenísimo aquí yo creo que si he puesto unos 100 cajones de estos es absurdísimo o sea la tiene muy alta la el límite de estructura de los asesaurios pero muy 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 altos a alto o sea en serio alto el límite ya no alto me refiero hacia arriba me refiero la capacidad de los de los que pueden poner y de hecho de altura no sé si tenga muy alta el límite también y así recuerden que usted ya no más van a estarle sacando las verduras ya no necesitan estarle poniendo fertilizante ni los cristales ni agua ni nada de eso otra cosa que no sé esto si no lo sé se los dejo de tarea es la cerveza la cerveza no sé si necesita para estarse generando pues a la cerveza como son seis horas lo que tarda ahí se los dejo y aquí alguien si lo llega a probar lo pone en los comentarios y lo voy a poner como comentario fijado en este con en este para quien lo quiera probar para quien quiera contribuir aquí en estas pruebas de los asesaurios son lo probé les digo porque tarda seis horas y en el oficial pues lo voy a poner a pena de tomo yo voy a hacer también la prueba en caso de que alguien más les comenten lo y yo lo voy a etiquetar aquí en los comentarios para ver si necesita nada más paja o tal vez no necesite nada ya no más estés metiéndole aquí los cristales y esté produciendo cerveza sola porque como pueden ver también agarra agua de aquí del del oasis aureo tiene mil de mil y antes de que se me olvide por si no saben no porque el oasis aureo se muere de hambre saben la comida le empieza a bajar lo que es la comida yo les recomiendo que al oasis aureo pues le suban algo de peso a su oasis al que van a usar y su denle algo de comida también para que les dure más tiempo vivo para darle de comer al oasis aureo van a necesitar el que es como una maceta bien aquí está la pala que es a nivel 20 y aquí está la maceta que es a nivel 31 con estos dos vas a a darle de comer al oasis vean voy a poner a agarrar varias como ven aquí tengo varias de estas y aquí tengo la pala para ustedes darle de comer se tienen que ir a un lugar a donde haya a ver ala a ver que es esta madre ala a ver bestia que ay wey me recordó la película esta de los pájaros asesinos wey que es esta madre wey porque generó ala 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 ok bueno esto no sé por qué pasó jajaja a la madre wey me topo eso en oficial me cago eh que estaba ah si serio serio long serio por favor si en serio van a venir y van a farmear para miren ahí ya salió arriba que se llenó uno vean miren se ponen así como pueden ver cuando están vacíos tienen un color diferente cuando ya tienen están verdes vean el este que está aquí ya ya está verde donde ya tiene y los de la derecha son tres que están vacíos esos que están así ya verdes ustedes se los van a dar de comer al oasis en su inventario vean nada más es así cada palazo que dan ahí está miren ya se llenaron les recomiendo que se hagan unos 50 de esos o más verdad para que se los den de y es muy fácil de mantener vivo el oasisaurio o sea realmente también necesita digamos un poco de mantenimiento pero pues ya es al dino en sí en cuestión le vamos a meter aquí estos y vean ahí ya está comiendo solo ahí está ya se los comió y así hasta que le van llenando la comida pues yo les digo hasta 100 de estos si quieren haganlos y se los dan de comer y les va a devolver la maceta o sea no la gastan la maceta y otra vez van y llenan otros 100 y se los traen o sea realmente es muy fácil hacerlo sobrevivir y si ustedes no hayan tienen una cueva muy pequeña y todo no hayan donde ponerlo o sea si su cueva donde ustedes vienen es muy pequeño acuérdense que el oasisaurio vuela entonces tal vez ustedes ya lo pueden poner hasta el límite del mapa o sea lo más alto en un lugar escondido en un obelisco en una esquina del mapa pues no sé en un lugar donde ustedes lo puedan poner escondido y ya pues una vez que estén ahí ya ustedes pueden usar pues camas para aparecer acuérdense que están las camas de toda la vida para helar pero acuérdense que aquí miren lo pueden poner sin siquiera poner cimientos ya vieron o también pueden poner cimientos y ya si no quieren usar de esas pues pueden usar de estos de los que recuerden que estos cajones no les piden cimiento para colocarlos y los pueden poner parados estos estos funcionan como si fueran estas camas son iguales nada más que la diferencia o sea te puedes transferir entre camas entre esto es una cama igual que eso lo malo que tiene diferente es que no te va a pedir un cimiento como la cama en la cama aquí te pide un cimiento para ponerlo y este no o sea estos no ya sea así o acostado igual son camas todos estos lo abres y vean todos los que me está detectando aquí a la izquierda todos los que he puesto miren me voy a cruzar a uno esto lo digo porque a lo mejor hay gente que no conoce muy bien este DLC y todos estos son como es una combinación como de cama con sleeping bag me refiero con la bolsa porque no te pide cimiento para ponerlo y la verdad es muy bueno también y pues ya sería todo por este video espero que todos estos consejos y todo este tipo de cosas les haya gustado voy a estar trayendo más seguido al canal así trucos o tips voy a estar hablando también de las cuevas de cómo construirlas cómo construir en este arc porque realmente el arc ya va a cumplir un año y la verdad yo me siento mal de que no he traído guías o tutoriales de construcción o consejos de las nuevas mecánicas cómo aprovechar algunas cosas cómo aprovechar cómo ya dejar cosas viejas que se siguen haciendo en este arc como le voy a dar un aquí nada más un pequeñillo así ejemplo de cosas que he visto de la gente que sigue haciendo en este arc y ya no debería que siguen construyendo en las cuevas siguen construyendo en estas con estos marcos o sea aquí en eso siguen ellos poniendo las aquí me abrigo el creativo las torretas pero o sea me refiero dentro de cuevas y realmente dentro de cuevas esto era cosa del viejo arc porque las torretas no te dejaba colocarlas en las paredes pero muchos tips así de ese tipo y muchas cosas de construcción voy a estar perdiendo en estos próximos videos espero que hayan disfrutado el video recuerden suscribirse darle like hasta el próximo video bye